Hola amigos de Moto8025, hoy os traemos al canal el SEAZMO. Es la incursión de SEAZ en el segmento de los interoeléctricos y lo hace por la puerta grande, tanto con un motor con buenas prestaciones y unos detalles muy buenos como la llanta de la entrada de 15 pulgadas, la trasera de 14 tendrá muy buena estabilidad y un detalle súper importante al lado de cargar las baterías y es la facilidad que nos permite subirnos en el carrito la batería a casa. Es muy sencillo. Y esto como un entré de viaje, te lo llevas aquí. La frenada está garantizada por un disco delantero de 260 milímetros y pinza de triple pistón y trasero de 240 milímetros con pinza de doble pistón, ambos con funcionamiento combinado CBS. Estéticamente nos resultará familiar, ya que parte de la base del Silence S01, empresa que lidera el mercado de los scooters eléctricos así como el SEAZ natural y de ACCIONAL, pero es muy práctico, ya que reúne dos de las características más imprescindibles en un scooter, estabilidad y capacidad de carga. La primera está garantizada gracias a la adopción de una llanta delantera de 15 pulgadas y trasera de 14. Para hacernos la vida más fácil, detrás del escudo disponemos de una doble toma USB y de un cancho para las bolsas. Impresionante el hueco bajo el asiento con capacidad para dos cascos integrales, donde encontraremos además la pestaña para liberar la batería. Buenísimo el quitario de la batería extraible tipo trolley para cargarla en casa, ya que su peso es de 38,3 kilos verificados. En la puñadura izquierda encontramos todos los conmutadores habituales, más el interesante botón de marcha atrás. En la derecha, además de poder elegir entre luces normales o DRLs, tenemos la información del cuadro y los tres modos de conducción. Como no podía ser de otra forma en un eléctrico, todas las luces son full LED y aunque minimalistas, poseen buena potencia. El cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD con mucha información. Ergonómicamente, su asiento está situado a 805 milímetros del suelo. Se le pondrá un poco complicado las tallas de menos de 1,70, que llegarán justo con la punta de los pies al suelo. A partir de esa altura, no hay problemas, siendo especialmente habitable para las tallas más altas, que adoptará una postura erguida y cómoda. Monoamortiguador trasero y horquilla delantera tienen un tarado duro que pateniza al confort, pero garantizan la estabilidad. Dinámicamente, se muestra estable, dando mucha seguridad en las curvas, gracias a sus firmas suspensiones y los enigmáticos perdián gel de muy buena agarra. Su maniobrabilidad a baja velocidad está garantizada por su buen radio de giro y por su marcha atrás, lo que nos ayudará a poder mover los 153,2 kilos del scooter. Su motor declara 9,5 caballos nominales con picos de 12,2 y disponemos de 3 modos de potencia. El precio a pagar por moverte con estabilidad y gran capacidad de carga por la ciudad es de 6.325 euros, aunque te puedes descontar 750 del plan Moves 2. Muchas gracias por seguirnos. ¡Gracias!